¡Hola! ¿Dónde está Lanchita Sallera? ¡Y vamos a llevar a Lucas Sallera para su primera vacuna! ¡Yay! ¡Acompáñenos! Creo que tengo ganas de hacer el baño ¡Papá! ¡Papá Lucas se quiere hacer el baño! ¡Papá! ¡Papá Lucas se quiere hacer el baño! ¿Qué? ¡Espérate tantito! ¡Espérate tantito! Voy a buscar un lugar donde pueda hacer el baño ¡No nos vayan a sucer en el carro, Nicole! ¡Listo! ¡Aquí! ¡Lucas! ¡Ahora sí! ¡Haz el baño! ¡Ahora sí! ¡Me voy a escapar de mis sueños! ¡Porque no quiero que me inyecten! ¡Ruff! ¡Ruff! ¡Vámonos! ¡Yes! ¡Qué padre juego! ¿Y Lucas? ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Lucas se me perdió? ¡Híjole! ¡Lucas! 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 ¡Chino! ¿Qué le voy a decir a las leoncitas? ¡Oh no! ¡Que se me perdió su perrito! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que buscarlo! ¡Ni modo! ¡Le tengo que decir a las leoncitas! ¡Que su perrito se perdió! ¡No! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Se me perdió Lucas! ¡No! ¡Se me perdió Lucas! ¡No! ¡Pero sí que salió! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vengan así! ¡Aquí! Es que lo dejé haciendo del baño ¡Y se perdió! ¡Pero dónde se te perdió! ¡Aquí lo dejé! ¡Aquí lo dejé! ¡Aquí lo dejé! ¡Y de repente estaba con mi celular y ya no lo vi! ¡Seguramente se lo robaron! ¿Qué vamos a hacer? ¡No papi! ¡Ya no llores! ¡Lo vamos a encontrar! ¡Es que todo fue mi culpa! ¡No fue tu culpa papi! ¡Ya! ¡Ya vamos a encontrarlo! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Acompáñame a buscarlo! ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Luca! ¡Ven! ¡Ven por favor! ¡Ven! ¡Luca! ¡Luca! ¿Estás aquí? ¡No! ¡Luca! ¡No papi! ¡Oigan! ¡Escuché un ladrido! ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Escuché un ladrido! ¡Pero de dónde viene el sonido! ¡Viene del monte! ¡Por allá arriba! ¡Pero allá arriba! ¡Hay tigres! ¡Chicos! Voy a tener que ir solo porque es peligroso. ¡Ya hay tigres! Voy a ir a ver. ¿Sale? ¡No! ¡No me voy a ver bien! ¡Lucas! 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 ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡No! ¡Tigre! ¡No me vas a vencer, tigre! ¡Lucas! ¡No, tigre! ¡Por muy fuerte que estés, te voy a vencer! ¡Lucas! ¡Te tengo, Lucas! ¡Tigre! ¡Lúchale! ¡Hey! ¡Fua! ¡Vámonos, Lucas! ¡Vámonos! Lucas, por fin te rescaté. ¡Ay! ¡Vamos a avisarle a las loncitas que te encontré! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Niñas! ¡Me está preocupando su papá que no llega! ¿Le habrá comido el tigre? ¡No! ¡No digas eso! ¡Ni de broma! ¡Oigan! 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 ¡Encontré a Lucas! ¡No! 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 ¡Miren! ¡Cómo me rasuñó! ¡Por poco! ¡Y me come el tigre! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Mi moro! ¡Me voy a vacunar! ¡Ahora sí! ¡A vacunarlo! ¡Vénganse! ¡No quiero que me vacunen! ¿Quién dijo eso? Yo no dije nada No papi, nosotros no fuimos ¿Entonces quién fue? ¡Fui yo! ¡No quiero que me vacunen! ¡Fue Luquitas! No tengas miedo Luquitas, es por tu bien Ok, está bien Bueno leoncitas y leoncitos, ya estamos en la veterinaria Estamos a punto de vacunar a Luquitas Bueno, nos encontramos con el médico veterinario José ¿Qué? Hola ¿Quién será el que le pondrá la vacuna a Luquitas? Pero antes de eso, Luquitas tiene unas preguntas que hacerle Hola doctor, mi primer pregunta es ¿Me va a oler? No, no es dolorosa Mi segunda pregunta es ¿Para qué me sirve la vacuna? Para protegerlo contra la enfermedad de parvovirus Mi tercer pregunta es ¿Cada cuándo me debo de vacunar? La vacuna debe ser entre 15 a 20 días por medio Bueno leoncitas, ahora sí, a vacunar a Lucas Oh no Oh no Ay, ya ves que no doyó Bueno y aquí están las chicas, nuestra aventura ha terminado Pero nos vemos en nuestro próximo video Adiós 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 ¡Suscríbete!